Ya, yo vendrá, y tu recuerda Hello, welcome to my channel Flevones Otra vez de nuevo con ustedes Flevones, trayéndoles una nueva receta Hoy vamos a cocinar un espagueti con carne Flevonas, ok, miren Estos son los espaguetis, estos son los ingredientes que vamos a utilizar Este me gusta con brócoli, de este chile verde No sé cómo, Chile California, creo que se llama Un manojito de cebollitas cambray Dos zanahorias Vamos a ocupar salsa de soya oscura Aceite vegetal Chile pepper Una cucharadita de azúcar Pimienta blanca Vino de arroz blanco Esta me encanta, esta salsa es la que le da el sabor a este platillo, ok Esta es salsa de ostión, Flevonas Y salsa soya Maicena Dos ajitos, vamos a ocupar Dos ajos Y pues la pasta, Flevonas Vamos a ponerlas a cocer Esta es la carne que vamos a utilizar hoy, Flevonas Compré dos libras De espaldilla Es la que estaba sin menos grasa Y esta fue la que me llenó el ojo La que más me gustó La compras así en trozos Vienen en trozos grandes Así venían en trozos grandes Pero yo a esta ya le estuve quitando toda la grasa Miren, porque así venía Venía con muchísita grasita Y la estuve picando Y traté de quitarle lo más que pudiera La grasita, ok Y así dejé eso Nada más para que la miraran ustedes Como venía Venía así en trozos grandes Yo la partí por la mitad Y saqué de a dos Y esta la otra la vamos a terminar Ah, tenías que salir con tu mamada Ahorita vamos a seguir partiendo esto, ok Por lo pronto Ahorita vamos a A poner a cocer los espaguetis Mis reinas, ok Ahorita les voy a decir Cómo los pongo a cocer Lo más alto que se pueda Para que irma machina Primero le pongo la sal Poquita sal, miren mi reinas Y luego le vamos a poner Un chorrito de aceite Para que no se te peguen Las pastas, ok Los espaguetis Esta ollita con agua Ya la tengo Para el brócoli Lo vamos a zancochar nomás Un hervor Y sa Se apagan y se sacan, ok Para que no queden duros En la pasta Entonces Los vamos a echar a siren Los echamos Vamos a hacer Los dos paquetes Todo depende de ti Si tienes familia grande Pues haces dos Si tienes familia pequeña Pues nada más Usas un paquete, ok Vamos a esperar a que irvan Y ya que empiezan a hervir bien Se van a ir bajando Y van a quedar todos bien Integraditos, ok Ya les dije aceite Y sal aquí Nada más Vamos a esperar que irvan Voy a terminar De picar la carne Fleonas, ok Ahorita les digo Paso por paso Ok, ahora vamos a poner A zancochar Nada más Fleonas Los brócoli Para que no te queden duros Cuando ya se los vas a echar No le puse sal Nada Es pura agüita Nada más Ok Vamos a que irvan Nomás una hervirita Y ya luego Los sacamos de aquí De volada, ok I'll be back Las zambutes bien Para que se cozan todos Ok, mira Ellos solitos se van metiendo Ya que van aflojando Solitos se van integrando al agua Los dejamos hervir Por unos 20 minutos Los está chequeando A ver si ya están Ok, mis reinas Ya estuvieron los espaguetis Ya están listos Lo que a mí me gusta hacer es Los echo al sedazo A un colador Los echo ahí Y les empiezo a echar agua helada Les empiezo a echar agua helada Para que se despeguen bien Y no salgan más sudos Cuando los lavas Se quedan bien bonitos Así me gusta a mí hacerlo Y dejarlos ahí Un buen ratillo, ok Para que se estilen Para que se les caiga toda el agua Que les echases, ok Partiendo la cebollita Ya piqué el chile El chile de este California De ese largo Viene siendo este Miren Ya se me quince bien, ¿no? Tres chiles de estos le puse Dos ajitos bien picaditos Y la cebollita la estoy picando, ok Así tienen que estar En los pedacitos no muy chiquitos Ok, mis reinas Vamos a preparar la carne, ok Esta es Le puse dos cucharaditas de Maicena Dos cucharaditas de maicena, ok Van a ir aquí Dos de esas cucharitas le eché Pues dos cucharadas de salsa soya Dos cucharaditas de salsa sochis Para que le dé color a la carnita oscura Salsa diostión Esta nomás es un chorrito Tú le vas tanteando lo que a ti te guste Y de este también es un chorrito de vino de arroz Vino de arroz blanco Un chorrito, no más para que le dé el toque Un chorrito nomás La vamos a revolver todo bien Ya que quede todo bien Bien pre... Como se dice, bien preñado Que quede todo bien revueltito La vamos a tapar Y la vamos a meter al refrigerador Como por unos 20 minutos Y ya luego vamos a ir a preparar lo demás Ok plebonas Obivac, obivac Me faltó la pimienta Se me olvidaba Pimienta blanca Mi reina También va aquí en la carne Lo que tú le quieras poner Pimienta blanca, ok Eso es todo Ahorita la vamos a Meter al refrigerador La vamos a revolver todo bien Y la vamos a meter como por 20 minutos Al refri, ok plebonas Ok mis reinas Pues aquí ya está la pasta Miren Esta pastita que le vamos a echar al último Al espagueti Cuando ya esté en la cazuela Ok Esto es lo que le eché Vino de arroz Le eché un chorro Lo que tú le quieras poner Salsa soya Le eché Dos cucharaditas de estas Salsa de ostión También le eché Dos cucharadas Y también le eché Vinagre negro También le eché Dos cucharaditas de estas Y le eché pimienta Pimienta blanca Nomás le eché así Al gusto mío A como yo le vi Ok Entonces ahorita vamos a empezar Ahorita vamos a Está a medio Vamos a freír el aceite Digo el aceite El pinche puto ese Se enoja la doña La verga se me olvidan las cosas ¿Cómo se llama? El onion La, 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 la El onion, ¿no? O garlic El pinche ajo Lo vamos a freír Para que agarre colorcito Ya huele Y ahorita vamos a Mezclar la carne Ya pasaron 20 minutos De que la carne está marinadita Con lo que les dije ¿Se acuerdan? Vamos a echarla ahora Vamos a esperar a que agarre Su colorcito café Ya que esté bien cocidita Le vamos a ir agregando La verdurita Ok Paso por pátina Ya quedó la carne bien guisadita 25 minutos Aquí en la lumbre A medio A fuego medio Ya le vamos a ir agregando La verdurita Para que se cosa también Junto con la carne Ok Para que agarre más colorcito Y afloje un poquito La zanahoria Ahorita ya que se haga Un poquito La zanahoria Ya que quede un poquito Blandita Le vamos a agregar El chile Ok Ya le agregué La cebollita La cebolla cambray Y el chile verde Ok Vamos a esperar Que agarre poquito Y ahorita le vamos a echar Los fideos Los espaguetis Le vamos a echar Un chorrito De aceite De oliva Ok Olivo Olivo Un chorrito Nomás Para que brille Ya están todos Los vegetales Aquí integrados Con la carne Ahora voy a ir Agregando Los fideos Los espaguetis Poco a poquito Lo que tú le quieras echar Vamos a ver Si no se llena Ahora si vamos a Integrar todo Junto Que se integre El El espagueti Con la verdura Ahora vamos a echarle La salsita Que preparamos Ok Se acuerdan Para que le de El color café A los espaguetis Vamos a ver Si se la echo toda O nomás Para que empiece A agarrar el color De los espaguetis Toda la riata Ahora si vamos a mover A mover A mover Para que agarren Colorcito Para fresito Los espaguetis Y así La vamos a dejar Ese color Que agarró Me gustó Está bien Ese colorcito Que agarró Ahora vamos a dejar Que hierva Para que se cosa bien Bien toda la verdurita Le vamos a echar Un chorrito De salsa Soya oscura Para que agarre Más colorcito Café Tú le tanteas Lo que a ti te guste Si no te gusta No le pongas Y si no Nomás poquito Para que agarre Más colorcito Café Y esa le da Bien buen sabor A la pasta Ahora le voy a agregar Ya los Por último Los Brócolis Esos ya Se acuerdan Que los puse A zancochar Los puse A zancochar Con el Con agua Con pura agua Se acuerdan Ya está todo Bien integrado La vamos a dejar Veinte minutos Para que agarre Todo bien El sabor El brócoli Y todo Y lo voy a tapar Ok Veinte minutos Regreso para atrás Mis reyes Pues así quedaron Mis espaguetis Con carne Brócoli Zanahoria Y chile verde Pepper Ok La verdad que quedaron Bien deliciosos Al último Tú le puedes agregar Chile pepper rojo Si tú quieres Le puedes agregar De este Y le da buen sabor También a esto Ok Espero que lo disfruten Que lo pongan En práctica Mis reinas Que no les de flojera Hacer esto Es bien simple Bien sencillito Y es bien económico También Y la verdad Que queda riquísimo Mis reinas Se los recomiendo Ok Nos vemos Para el próximo video Espero que les guste Que sea de su agrado Ok See you next time Ua 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 ua